¿Qué es el Centro de Bogotá? Los centros de las ciudades son fundamentales y en el caso del Centro de Bogotá, yo creo que las universidades hemos jugado un papel fundamental en su mejoramiento. Hemos venido por muchos años haciendo un gran esfuerzo en mejorar nuestra infraestructura, los espacios públicos, nuestra interacción entre unos y otros. Pero el acceso ha sido siempre una dificultad. Esa población flotante, muchos estudiantes que llegan al centro todos los días, van a ser los grandes beneficiados del Transmilenio Volace.